¡Tome una decisión valiente! No he tenido ninguna información acerca de que alguien haya tenido acceso a vacunas. Nunca se me informó, ni en Consejo de Ministros, ni en reunión alguna, ni con documento, que existían más de las 12.000 vacunas que todos sabíamos. ¿Les parece poco creíble? Pues es la verdad. Realmente me siento indignado y furioso por esta situación. Martín Vizcarra fue vacado y fue vacunado. ¿Sabían eso? ¡Experimento! ¡Experimento de la fase 3! ¡Eso hay que recalcarlo! Martín Vizcarra fue vacado y fue vacado. Martín Vizcarra 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 fue vacado. de Elizabeth Astete y Pilar Massetti. Gracias por ver el video. Le comenté a mi esposa y a mi hermano mayor mi intención de participar de esa fase experimental y ellos decidieron también formar parte del mismo proceso. Gracias por ver el video. Soy ahora consciente que debí informar al país de ello, más aún en mi condición de jefe de Estado.